Saludos. Este es el comienzo de noviembre, que estoy en el bus en Kroatia. En fin de semana, no visitas Zagreb. Tío, este es mi primer bus en Zagreb. Me voy a ir en el bus hasta este domingo, que iré a Malkovri la urbocentra. Este es el segundo lugar, el lugar de Banuso Jelacic. Banuso es el título de Vizrejo en Kroatia y Hungaria, y Josip Jelacic es el regante de Kroatia en la mesa de la Deknava y Arcento. En fin de semana, nos encontramos la Catedral. Uno de los días es de la noche de la Tertrema en el 2012. ¡Bien, bien! Citiú Strato y Lidza, esta es uno de los más largos en la urbocentra. Citiú, esta es la croata nazia teatro. Translastrato estas Arta Museo. En fin de semana, en el mes de 10 minutos de la César. En el mes de la Tertrema de la Tertrema de la César. Ni, no, ni. 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 Tio funicularo iras alla supra urbo, quartalo quien mi visitos poste. Unue mi exploros la tunelon sub tiu monteto. La tunelo gris estis construita num la dua mod milito, ciel bombo shirmejo. Jodio oni povas visitijin, sed gi estas malplena. Gie sa stricen quindec metron longa, cunquar aldonai elie reioi. Citiu loco estis la shtona Pordego, unu el la enireioi alla supra urbo. Tui apude estis la plazzo que la pregio de Sancta Marco, unu el la plafamai construassoi en Zagrebo. Plurae domoi en la quartalo estis damagitei, mi suposas que tiu estis proleter Tremo. Interesse estis calcai malnovae strat scildoi en la germana, cae saine malnova croata ortografio. Cae cittie ni havas belan vidon alla suda duono de la urbo. La скорее schon se nos volga. Tentare. Sa siste deal si no wawai. Lionel. Manisara. Traiti sueno. Palaka sif euro. Lai su姐io es. Unu elche. Tente avantforme workspace pauschal. Probabilitées per ambientale, Pandora basura teата plaza. limbura devastora. Gracias por ver el video. 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 En Zagreb, esta es también otra bella botanica giardeno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.